Bueno, ahora les damos la bienvenida al tercer panel del Café Forestal, programa de vinculación con la formación forestal organizada por la Corporación Chilena La Madera Corma para la carrera de Ingeniería Forestal de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción en el marco de la formación de los estudiantes que están realizando la asignatura de Instrucción a la Ingeniería Forestal, alumnos de primer año a la carrera. Para iniciar este panel recibimos entonces a María Teresa, en representación de don Fernando Illanes, gerente de Corma Bio Bio Ñuble, que por alguna razón técnica no se ha podido integrar a este panel, así que esperamos, no es cierto de ella, su bienvenida a este panel forestal. Hola, buenas tardes a todos los que nos acompañan y nos siguen cada jueves en esta charla en el Café Forestal. Bueno, claro, como decía Eugenio, Fernando nos pudo conectar, no porque no quisiera, sino que por problemas técnicos, así que transmito las disculpas de parte de él. Agradecer a Eugenio que participa en esta oportunidad como moderador, y también a dos grandes expositores, Gloria Molina, en representación de las pymes asociadas a Corma, y Marcelo Bacaro por parte de la empresa Cambium, que nos van a hablar respecto al manejo silvícola y al manejo integrado de plagas. Así que nada, agradecerle su participación, y esperamos sus preguntas e inquietudes al final de ambas presentaciones. Ok, gracias por, bueno, aprovecho también de agradecer la invitación a participar en este foro panel, no es cierto, en estas presentaciones, como moderador, así que muchas gracias por eso a la Corma y a los organizadores de este evento. Bueno, el tema que nos convoca hoy día es el manejo silvícola y manejo integrado de plaga. Como dijo María Soledad, son dos presentadores, una presentadora, la señora Gloria, la doctora Gloria Molina Mercader, y el colega Marcelo Bacaro, que representa, no es cierto, a la empresa Cambium. Durante este panel, como se mencionó, tendremos estas dos presentaciones, cada una de ellas, como saben, cada una de ellas hasta un máximo de 30 minutos, y las consultas, por favor, se deben realizar a través del chat de esta presentación, para, con el nombre de la persona que hace la pregunta, y, idealmente, no es cierto, su trabajo o su desempeño actualmente, que tiene actualmente. También debemos recordar que se está desarrollando un concurso fotográfico publicado en las redes sociales de la facultad y de Corma para las tres mejores fotos que recibíamos durante esta jornada, en la cual, posteriormente, se seleccionarán para hacer un pequeño presente, no es cierto, que es la guía de campo de Corma, reptiles del centro del sur de Chile. Un libro muy interesante, que vale la pena tenerlo en sus respectivos escritorios. Como dije, el tema que nos convoca hoy día, manejo silvícola, manejo integrado, un tema muy, muy interesante, que nos van a aportar importantes datos técnicos, y especialmente esperamos también ver la visión que tienen ellos sobre esta integración del manejo de plaga y el manejo silvícola, que muchas veces está ausente, o en el pasado muchas veces iban por caminos muy diferentes en esta, en esta, en esta, en nuestra especialidad. Los últimos ingresos de plagas cada año están ingresando, como dice don Claudio y Colea, prácticamente una plaga al año, y esto está haciendo cada día más complejo la situación de las plantaciones, y no solamente las plantaciones, también eventualmente bosques nativos. Así que, en esta primera presentación, tengo el agrado, el agrado de presentar a la señora doctora Gloria Molina, ella es doctora en ciencias forestales de la Universidad Concepción, con más de 25 años de experiencia en manejo integrado de plagas, mira cómo pasa el tiempo, Gloria, principalmente enfocado, y especialmente enfocado a un tema muy interesante, que es el control biológico de plagas y enfermedades. Es una empresaria exitosa, investigadora, dedicada al rubro de enfermedades y plagas forestales, que actualmente es gerente, ha sido la formadora, es gerente de una empresa de manejo integrado de plagas, ya muy conocida en el sector forestal, Mil Plagas, se denomina Mil Plagas. Y podría agregar dentro de sus aspectos, que resaltan dentro de Gloria, claramente su tremenda, su éxito como bailadora de cueca, ¿no es cierto?, junto a su maldío, ganando campeonato, y todo eso, con su hijo, así que realmente una persona multifacética, multifacética, ¿no es cierto?, no solamente forestal, sino también en el ámbito personal. Así que Gloria, es todo tuyo la presentación, te dejo para que tú puedas hacer tu ponencia, y solicitaría también a los participantes que apaguen sus micrófonos para evitar cualquier daño, cualquier interferencia con Gloria en la parte, ¿no es cierto?, del sonido de la presentación. Así que Gloria, adelante, que te vaya muy bien. Muchas gracias, profe, después de esa tremenda presentación, ¿qué más puedo decir? De verdad me encanta el folclor, y también me gusta cantar, eso es algo que no lo presentamos normalmente. Bueno, Manejo Integrado de Plagas es una empresa independiente, que fue fundada el año 2012, a raíz de la petición de pequeños propietarios, para que pudiéramos solucionar sus problemas. Siempre nos hemos preocupado de orientar al cliente en la calidad, en la oportunidad, en la efectividad, y en el precio del control. Es una empresa que está ubicada en San Pedro de la Paz, en la región del Bío Bío, y tiene una capacidad instalada de 200 metros cuadrados, con un área de cuarentena de 30 metros cuadrados. Lo voy a pasar rapidito, porque lo voy a presentar la empresa primero, y después vemos un caso especial. Este es mi equipo de trabajo, cuenta con mi persona, gerente general, y un equipo muy profesional. ¿Cuál es nuestro ámbito? Nuestro ámbito es el servicio integral en el manejo de plagas, en donde realizamos asesoría, monitoreo, diagnóstico, aplicación del control, y recomendación. Ahora también tenemos masificación de enemigos naturales, y el manejo integrado lo vemos en forma independiente o en conjunto. Me refiero a que, controlamos con enemigos naturales, hacemos control mecánico, cultural en forma independiente o juntos. Hacemos asesoría, capacitación y transferencia tecnológica, un mejoramiento continuo y bioremediación. ¿Cuál es nuestro soporte? La investigación directa aplicada. Ya tenemos convenios nacionales, como convenio marco con SAC, de cooperación mutua, convenio con la Universidad de Concepción, y alianzas estratégicas. Lo que nosotros no producimos, lo producen nuestros aliados. Entonces, convenio, también tenemos convenios internacionales, como, por ejemplo, con el grupo de Acción Ibérica, la empresa Traxa, convenio con el Instituto de Investigación Suizo, y con Naker. Un ejemplo de investigación aplicada de esta hermosa cuncuna, que nosotros creemos que es un hormiscodes. En el verano, un cliente me llamó de la Gocaburga, que estaba desfoliando el INGUE. Rápidamente nos preocupamos, porque, aparte de avisarle al resto de los clientes, encontramos con que muchos denunciaron que estaba afectando a otras lauracias. Más encima, algunas que están en peligro de extinción. Entonces, también nos preocupamos de investigar a cuáles otras podría afectar en el ámbito de la alimentación, y ya vimos que podríamos entrar en problemas. Postulamos un proyecto con NARF, que pasamos a la segunda etapa, y la idea es investigar y solucionar este problema. En cuanto a algunos proyectos realizados, ya tenemos uno que fue la detección y descripción de Felimos Migdanorum, uno que realizamos con CPF, que es justamente ver la distribución de este problema, que se llama Felimos Migdanorum, y en convenio con SAC y el doctor David DeLidle, introdujimos, entre dos magníficos para pruebas de especificidad sobre Egonipterus platensis, además Inespectatus, Anafes Inespectatus y Anafes Stamaniae. La idea de esto era principalmente probarlos como complemento al programa de control biológico oficial que es el con Anafes Nittens, y dentro de este estudio que se realizó se encontró un nuevo enemigo natural que se llama Oxyserfus, y hasta el momento la empresa, o sea, Amiplagas, está autorizada para estudiarlo. Lo único que no hemos podido hacer es ir a Australia, porque primero se quemó, después hemos tenido también problemas con el estallido social y ahora el COVID, pero está el permiso para poderlo estudiar. Desde el año 2016 a la fecha, al año 2019, nos hemos ganado alrededor de ocho proyectos, de los cuales un monto total de alrededor de 340 millones de pesos. ¿Quiénes son nuestros clientes? Tenemos clientes nacionales, el eucalipto, espino y otras especies que son pequeños propietarios, principalmente una empresa grande forestal Provosquie, Comaco, Procer, Volterra, Biplantex, Tripán, Cruz del Sur y más. E internacionales tenemos a la empresa ENCE de España y algunos particulares de Uruguay. En lo nacional tenemos clientes desde la región de Valparaíso a los lagos alrededor de 50.000 hectáreas, de las cuales 40.000 son eucaliptos. Esto es, porque yo les voy a hablar después de justamente de un caso específico, porque este es nuestro fuerte, este ha sido nuestro fuerte desde que nos iniciamos y por eso iniciamos, para poder controlar principalmente el gorgojo del eucalipto. Los principales servicios que les entregamos a nuestros clientes es justamente producción, aplicación y evaluación, no sé por qué se me adelantó, de los enemigos naturales, masificación y diagnóstico. En cuanto a la masificación de enemigos naturales, para el género eucaliptus tenemos la masificación de anafes nitens y anafes inespectatus para el control de gonipterus platensis, el de entedon y oxicerfus están en estudio. En el caso de ofelivo migdanorum tenemos producción de closterocerus chameleon y estamos estudiando la posibilidad de otros enemigos naturales porque queda mucho por estudiar respecto a este insecto y en enfermedades o hongos, bacterias, principalmente investigación aplicada y mucho trabajo con la alianza estratégica que les mencioné. En el caso de pinus, perdón, tenemos para controlar Cirex y valia leucospoides Megarrizanortoni para el caso de polilla del brote que aunque ustedes no lo crean hemos encontrado hace alrededor de dos, tres años un ataque muy fuerte en plantaciones jóvenes desde un año de edad con 100% de daño apical. Entonces, para eso nosotros recurrimos a reproducir, volver a producir hongosopcrator y algunos que son complementos como apantele, temeluca y otros que crían la alianza estratégica como tricograma nerudai. En el caso de hormiscodes y namómea que es un insecto nativo también los controlamos con apantele, temeluca y otros de la alianza. Lo mismo en pino lo que les mencioné con eucaliptus investigación aplicada y alianza estratégica son parte importante para el control de hongos y bacterias. En cuanto a la masificación de los enemigos naturales respecto a anafes nitens que es nuestro principal producto cuando empezamos el año 2012 empezamos produciendo 400.000 anafes y hoy hemos llegado hasta el año 2019 alrededor de 12 millones de producción y este el año no, eso fue el 2018 y el 2019 produjimos 10 millones. Eso si lo llevamos a lo que es el país aproximadamente mi plagas produce la mitad. Este es un histórico del parasitismo que se ha evaluado en los 5 fundos más antiguos de los que tenemos de nuestros clientes cuando comenzamos comenzamos con un 3% de parasitismo llegando ahora a un 89% yo no sé por qué se me adelanta un 89% y ahí se mantiene hemos logrado el equilibrio en esos sectores. cuáles son nuestras participaciones PYME for the Corma somos parte de los PYME for the Corma de la Sociedad Nacional Forestal del Comité Técnico de Sac, Plaga, Pino y Eucaliptus de la SEC y de Agroimmunity que ese es una perdón es español es chileno español Ahora les voy a mostrar unos resultados y hablar un poco más general de una capacitación que normalmente le hago a supervisores a las empresas a los guardas a las personas en general en que les hablamos de las plagas en Chile pero me voy a enfocar en una plaga en específico que es la más importante para nosotros ¿ya? con este siempre comienzo las capacitaciones con estos dos párrafos donde dice el bosque natural y la plantación son laboratorios gigantes donde hay mucho que descubrir investigar y aprender labores que no se pueden hacer desde un escritorio eso nos caracteriza a los forestales nosotros siempre estamos donde las papas queman se puede decir o con las manos metidas en la grasa la silvicultura este fue algo que mencionó Eugenio al comenzar la silvicultura y la protección fitosanitaria deben ir de la mano la fórmula debe ser silvicultura sí y sólo sí protección fitosanitaria cuando tengan álgebra cuando tengan cálculo van a saber por qué es esta ecuación lógica en todo caso lo que les quería mencionar es que justamente tenemos que aprovechar que ustedes son chiquititos que están recién empezando no tan chiquititos pero están recién empezando para que sepan que el ideal es que estos vayan de las manos la silvicultura no puede funcionar sin preguntarle al protector fitosanitario si puede podar o no me ha tocado en muchas ocasiones parar podas porque están podando en la época de vuelo de Cirex entonces no no puedes podar porque estamos volando está volando Cirex pero lo podemos hacer si hacemos esto o sea ahí viene la recomendación y protección fitosanitaria no puede decir oye voy a ir a controlar voy a ir a cortar árboles sin preguntarle si lo puede hacer bueno un poco de historia Chile bueno yo estaba chiquitita hace muchos años Chile era isla ecológica todos nos enseñaban que era una isla ecológica porque teníamos el desierto por el norte la cordillera por el este el mar por el oeste el polo sur y resulta que con el tiempo se abrió se globalizó Chile y aunque nuestros factores geográficos eran permanentes empezaron a cambiar los económicos las prioridades económicas también ya empezaron a abrirse los vuelos ya todo el mundo viaja todo el mundo puede viajar así que empezaron con ello también entrar las plagas ¿cuál es la problemática fitosanitaria nacional en este mundo globalizado? es el aumento progresivo de la cantidad y complejidad de los patógenos el ingreso de plagas forestales adaptación de agentes nativos como por el caso de hormiscodes el cambio del comportamiento de algunos agentes dañinos en general incrementa la exigencia de los fitosanitarios internacionales hay países que bueno en realidad en nuestro país también es muy importante y la labor del SAC no pueden entrar por ejemplo productos sin que vengan con un certificado y así todos los chicos se sacan la mugre revisando si es que viene algún problema bueno ¿cuál es la amenaza que ocurre sobre nuestras plantaciones? son amenazas directas ¿ya? ¿qué es lo que pasa? que podemos tener pérdidas sobre el cultivo en donde empiezan a mermarse o empiezan a morir árboles empiezan a perder cantidad y la calidad por ejemplo como la deformación que ocurre por causa de polilla del brote un ejemplo ahora indirectas también tenemos restricciones cuarentenarias o sea hay países que no pueden entrar si tú encuentras o encuentran algún insecto me acuerdo que el año 2016 nos detuvieron en una embarcación porque había un escolítido con una antena que se movía pero estaba muerto pero tenía una antena moviéndose y eso fue suficiente para que no pararan en una embarcación entonces también esas pérdidas indirectas es que nos destruyen o nos complican el comercio internacional y la oportunidad de abastecimiento bueno ¿cuál es la importancia económica de la protección sanitaria forestal? es la alta inversión en silvicultura que estamos realizando constantemente hay mejoramiento genético detrás hay producción de plantas establecimiento de plantaciones manejo silvícola un establecimiento de plantación tiene un costo bastante alto entonces por ejemplo si nosotros plantamos juntamos nuestros pesitos plantamos y viene un patógeno que no lo vimos y nos mata todo es una pérdida inmensa entonces la idea es poder aumentar la rentabilidad de los bosques ahora ¿qué pasa con las plagas? nos frustran nos frustran completamente esas expectativas se pierde esa inversión que tuvimos en general la presencia de las plagas como dice acá es un incendio sin humo ¿cuáles son las pérdidas económicas de este incendio sin humo? como ya les mencioné directas sobre el cultivo por producto de mortalidad disminución de licaíma degradación de la madera mermas de volumen las directas sobre el producto de degradación de madera se repite mermas en el volumen siempre esperamos por ejemplo un volumen 230 metros cúbicos por hectárea por parte baja y resulta que terminamos con 80 70 y ya las pérdidas son inmensas indirectas sobre el valor producto y comercio que es el comercio el abastecimiento de la industria y los costos de monitoreo en control porque lamentablemente en realidad para mí no es lamentable pero lamentablemente para un productor hay que estar constantemente monitoreando y controlando bueno entonces la idea de esta presentación es dar a conocer las herramientas para la detección oportuna y precoz de las plagas y enfermedades en plantaciones cuál es el objetivo específico mantener el nivel económico sustentable o sea sustentables pérdidas provocadas por las plagas o sea bajo el umbral de daño económico nosotros las plagas son un incendio sin humo podemos perder todo y la idea de controlarlas el manejo integrado es tener daño bajo el umbral de daño económico y poder complementar todo nosotros como protectores de 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 los bosques perdón tenemos que preocuparnos desde el suelo hasta la cosecha no es que voy a ir a ver una plantación después voy a ir a ver un qué es lo que está pasando en la cosecha por separado no o sea idealmente tenemos que empezar desde la semilla desde el suelo incluso el suelo hay muchos plantadores que han decidido plantar en suelos que no son apropiados y se les han muerto plantaciones completas ¿por qué? porque se debilitan y vienen por ejemplo en el caso de un eucaliptus viene un ataque fuerte de foracanta un ejemplo ¿ya? entonces hay que usar tácticas económicas y técnicamente eficientes para y obviamente respetuosas con el ambiente para poder lograr este control ¿ya? ¿qué es lo que implica el manejo integrado de plagas? es para nosotros es con énfasis en el control biológico hablamos que el manejo integrado es control biológico control cultural control mecánico nosotros para nosotros lo más importante el control biológico y tomamos los otros dos para complementar el control biológico ¿ya? entonces todo esto va el resultado el éxito va a depender de una detección precoz ¿ya? y la idea es bajar el daño ahí tenemos por ejemplo algunos casos de identificación detección y diagnóstico y este este es el favorito del del profesor Sanfuente que es fusarium circinato acá por ejemplo vemos en la quinta región árboles que están completamente o el 50% desfoliado con muerte muerte apical acá por ejemplo tenemos problemas con polillas del brote ahí se ve un ay y algunos árboles muertos deformados y este esta foto yo la quise colocar porque en realidad eso es después de un incendio esa plantación tenía dos años iba muy bien pero el problema que tenía era que la maleza superaba el tamaño de los árboles entonces empezó a quemarse las malezas y se quemó el bosque completo son los problemas los principales problemas sanitarios que nos afectan tenemos problemas abióticos que digamos de sequía nutrición oxigenación radiación la nieve también nos afecta y problemas abióticos plagas hongos donde tenemos aprófico tos facultativos patógenos insectos bacterias virus roedores etc cuáles nos afectan directamente todos todos nos afectan directamente cuáles bueno si pensamos en la sequía son últimos 30 50 años nutrición disponible nutrición la disponibilidad de boro chile es carente de boro en la mayoría de los suelos asfixia por calidad de suelo siempre me encuentro con la sorpresa por ejemplo que voy a un bosque y la plantación se está muriendo y no pero cuando lo plantamos esto estaba blandito y uno trata de romper un terrón que parece una grega cocida y es porque no fue bien seleccionado el suelo para la plantación y tampoco fue bien tratado nieve hongos insectos y el hombre ¿por qué el hombre? el hombre provoca los incendios el 99,9% de los incendios es provocado por el hombre por las quemas descontroladas porque no son quemas controladas son quemas descontroladas muchas veces hemos visto que pasan la carretera las quemas se supone que la están controlando y llegan a pasar la carretera que pasan los cercos y al final se transforman en unos mega incendios despreocupación falta de fertilización periódica muchos fertilizan por ejemplo el primer año cuando se planta y no fertilizan más y después tenemos problemas con otros nutrientes selección de malos sitios como les mencionaba de antes por ejemplo suelos muy arenosos con las 50 grados de temperatura en el verano implantan eucaliptus glóbulus o eucaliptus nitens por ejemplo mala plantación la calidad de la plantación es importante chicos muy importante porque no hemos encontrado con la sorpresa por ejemplo que han puesto porque les pagan por rendimiento han puesto plantas sobre ramas que están enterradas sobre no sé por ejemplo un caso bien claro es unas plantas que tienen doblez radicular o sea la raíz quedó hacia arriba y la planta trató de crecer trató de vivir de agarrarse y se murió al final calidad de las plantas es importante la calidad de las plantas y la introducción intencional de plagas aunque uno no lo crea los amigos del SAC lo pueden confirmar se ha visto la introducción intencional de plagas todos en conjunto provocan las pérdidas en crecimiento calidad volumen mortalidad lo que les mencionaba incendio sin humo ese es un triángulo de las para mí de las plagas que yo lo uso parecido al triángulo del incendio ¿ya? ¿qué hay que hacer? traer los fantasmas del señor Scrooge yo creo que todos han leído un cuento de navidad yo creo que nadie ha dejado de ver un cuento de navidad así que reconoce al personaje Scrooge y cómo era ¿cierto? o hacer un zapato con la piel de cocodrilo de los bolsillos ¿por qué? ¿por qué? es para molestar un poco a los clientes ¿por qué? porque lamentablemente la protección fitosanitaria se ve como un gasto no como una inversión nosotros si protegemos los bosques tanto de incendios como de las plagas estamos estamos aumentando el valor agregado que puede tener nuestro bosque y estamos evitando pérdidas de todas maneras por lo tanto es una inversión debería ser considerado como así lo es una inversión la poda la plantación etcétera mejorar la calidad de vida de las plantas no olvidarse de las plantaciones porque uno de repente va a un bosque no, yo puse la planta y desapareció la planta porque apareció la maleza y cubre no existe la plantación existe un pastizal entonces romper uno de los catetos ¿cuál es nuestro aporte como empresa? es justamente el control biológico de las plagas investigación diagnóstico prematuro buscar la mejor estrategia para el control porque no es llegar y controlar hay que tener estrategias de control si por ejemplo hay un vecino que cosecha si hay incendios si hay cualquier cosa que pudiera alterar el control dentro de un rodal hay que buscar la estrategia mejor para poder aumentarlo y soportarlo vamos a avanzar ya esto es algo de historia desde el ingreso de las plagas desde hace 55 años aquí vamos hasta el año 2016 me faltó actualizarlo y vamos a hablar ahora de las plagas de mucha importancia pero me voy a enfocar aquí tengo la lista de las plagas de mucha importancia de orden de mayor más importante no menos importante porque todas son importantes todas influyen principalmente debilitando los árboles para que atraer a otros yo no sé si se han dado cuenta por ejemplo que cuando las plantaciones de eucaliptus están débiles por sequía por cualquier cosa uno siente un fuerte olor a eucaliptus como cuando estaba hirviendo el agüita con las conos en una estufa pero por lo menos a mí me pasa se siente un fuerte olor y uno siente y se da cuenta que están siendo atraídos los insectos de repente se ven volando y es impresionante la cosa es que aquí tenemos un listado pero yo me voy a enfocar al que con el que comenzamos que es el anafesnitens les presento al gorgojo este es con hipterus platensis un tremendo problema el insecto es bonito es bonito tiene esta cara de perrito me gusta pero es dañino esta foto yo se la quise mostrar porque el año 2016 fuimos invitados a capacitar a los españoles en producción de enemigos naturales para el control de gonipterus y por qué porque les estaba provocando este daño si se dan cuenta los árboles estaban completamente desfoliados con crecimiento epicórnico ápices muertos estaban para la escoba si miran en la foto derecha que está a la derecha hay un montón de gorgojos en el suelo y la impresionante de esa foto es que las ramas se caían producto del peso de la cantidad de gorgojos que tenían ya entonces bajo ese problema ya prácticamente en desesperación necesitaban masificar anafesnitens y nos pidieron que nosotros los capacitáramos y de hecho ellos tienen un laboratorio similar al nuestro en Galicia ahí vemos mordeduras algunos cancros producto de patógenos pero principalmente mordeduras ahí hay un acercamiento esta foto a la mano izquierda muestra un manejo de tocón en donde están los rebrotes y al abrir el rebrote vemos que existen ataques larval y de larvas de gonípteros y ataques de adultos también hay esta foto no es que el gorgojo se coma los pinos sino que se protege en los pinos por eso se ve esa masa de gorgojo en esa en esa ramita de pino cuál ha sido o fue por mucho tiempo el pino perdón el mito que el gorgojo se alimenta de hojas pesioladas el gorgojo ataca árboles de dos años anafesnitas no está haciendo bien su pega todos son pitos nosotros lo pudimos romper porque encontramos en plantaciones de menor de dos años en hojas sésiles ataque en rodales como les decía menores de un año esto es lo que se ve normalmente cuando hay mayor cantidad de ataque de goníptolus platensis defoliaciones como les mostraba hojas con alimentación de las larvas el típico hojas con borde de sierra porque parece un cuchillo sierra porque se están alimentando los adultos mortalidad apical en algunos casos ahí ven unas plantas de menos de un año con mordeduras con postura de huevo la famosa escoba de bruja que esa es la foto de mi suegra aunque no lo crean y eso que queda entre nosotros y ahí vemos por ejemplo la escoba de bruja es muy típico y ahí mucha postura en una rama en una rama que es una sola rama sacamos más de 1700 otecas ahí hay mortalidad de de ápices producto de las mordeduras que están abajo y en en la foto que está en la mano derecha hay más de 14 otecas en una sola hoja esto es en Santa Bárbara en una pequeña ramilla cualquier cantidad de otecas también esto es ataque de invierno ya se pensaba que antiguamente que el gorgojo dejaba de estar activo en ciertas épocas del año y no es así este árbol está recién saliendo de la época de invierno y vemos ataque en la perdón en el fuste en ramillas en hojas internas ya este es una después de una cosecha las ramillas perdón los brotes y acá vemos la postura dentro de eso parejas de gorgojo alimentación como si nada mal necesario porque la cosecha es el el objetivo final del bosque y resulta que después de una cosecha siempre queda la crema en los bosques laterales o los bosques cercanos por ejemplo este es el caso de una cortina de eucaliptus que nosotros teníamos sanitos hermosos sanitos y el cliente no me avisó que iba a cosechar y dejó la escoba o sea se comió todos los ápices ya lo sanito y lo hermoso que era en la cortina desapareció este es otro mito que se decía que anafelmitens atacaba muy poco a eucaliptus mitens y hoy encontramos bastante ataque y esto ya es más sorpresivo eso es una acacia en donde gorgojo se está alimentando de esa acacia y está poniendo otecas ¿cómo lo controlamos? primero hay que tener claro para cualquier estrategia el control o el control de cualquier plaga hay que siempre pensar en la oportunidad cantidad y continuidad oportunidad porque no vamos a ir a liberar cuando hay larvas por ejemplo en el caso del gorgojo dependiendo del enemigo natural que vas a usar en el caso de anafelmitens que es un mimario parasito de huevo parasitoide de huevo perdón se va va hay que liberarlo cuando hay otecas con huevos frescos y no con larvas por ejemplo la cantidad o sea ojalá si vas a usar un mimario ojalá usarlo como modificador de población tratar de liberarlo en gran cantidad y continuidad en el tiempo porque si perdemos la continuidad pueden venir otros agentes a interesarse en las aotecas que están parasitadas y desplazar anafes que es más o menos parecido a lo que ocurrió con Orgilus en un principio hoy en día lo estamos tratando de volver a insertar todos están trabajando a ver ya que hacemos disculpen control biológico ahí tenemos un ciclo del gorgojo entonces podemos por ejemplo atacar los adultos con algunos hongos entomopatógenos anafes nitens anafes en espectatus y anafes estas maniaes para el control de los huevos y en el caso de entre dos magníficos y oxycerfus la idea es para el control de larvas para mi gusto entre dos magníficos anafes nitens y probablemente un complemento oxycerfus oxycerfus es un uniparasitoide o sea es un insecto que parasita uno a uno pone un huevo en una larva en cambio entre dos magníficos coloca varios huevos en una larva ya ese le presento anafes nitens esa es una fotografía de los ojos esos ojos tipo anime que se ven ahí negros grandes ese anafes nitens dentro del huevo y a mano derecha es un tubo de ensayo con muchos no los vamos a contar ya ahí está uno emergiendo de la oteca se ven los ojitos negros abajo y se ven huevos negros los ojitos anime son anafes nitens aquí ya tenemos resultados por ejemplo este fue después del segundo la segunda liberación ya se obtuvo una mejora indiscutible del bosque este por ejemplo este rodal tenía cuatro años y creciendo pero espectacularmente acá por ejemplo los ápices sanitos este está en la zona de curepto y también llevaba dos años de liberación y presentaba los brotes muy sanos y este está al lado de la carretera en la ruta de Litata la ruta de Litata y cualquier carretera es una manera de o fácil diseminación de las plagas y el gorbojo que vuela le gusta alojarse inmediatamente al lado de donde encuentra alimentación por lo tanto por eso le saqué esta foto porque se ven sanos se ven bien llevamos más de tres liberaciones en ese en ese rodal perdón ahora yo les quiero mostrar un testimonio de una cliente que a mí realmente me siento muy agradecida de ella y muy orgullosa de lo que ella dice porque muestra lo que nosotros hemos hecho es cortito un saludo un saludo y un saludo Disculpa, al parecer está sin audio el video Yo lo escucho Nosotros no ¿No? No No, tampoco Yo tampoco lo escucho Uy, qué pena Ya ¿Qué hacemos? No lo pongo nomás ¿Aló? ¿Alguien me escucha? Sí, Gloria, bueno No sé si lo puedes poner de nuevo Total, un par de minutos No sé Un par de minutos no hay problema Déjame ver si puedo Compartir ¿Podría compartir el video? Como cuando comparte la pantalla Pero no desde el PowerPoint Sino como el archivo aparte Ya, vamos a ver si puedo hacerlo Espérame, dame un segundito Mientras tanto aprovechamos de recordar Hay que activar el sonido del sistema que sale cuando comparte uno el archivo Sí ¿Hay una pestañita arriba? Lo tenía prendido, a ver ¿Cuál pestañita arriba? Donde uno comparte el cuadro Arriba sale activar sonido del sistema Sí Hay una opción para hacer clic Sí ¿Ahí? ¿Se escucha? No No Vamos a ver Vamos a intentar de otra manera A ver Compartir Mire, en el chat Le vamos a poner una captura de pantalla Cuando comparte ¿Qué es lo que tendría que ver? No me vaya a mandar un embarráqui Y vaya A sacar todo Me pilló la tecnología No hay que ver ese Ya, y si comparto Gloria En el chat le estoy enviando Está cargando una captura Para que cuando usted vaya a compartir pantalla Pueda hacerle tic a la opción que dice Incluir audio del sistema Ya Vaya a compartir Tengo abierta no sé cuánta A ver Incluir audio del sistema Aquí está Sí Ya que son cabos, chiquillos La embarraron Uno que ya está viejita Ahí está ¿Se escucha? ¡Bien! ¡Bien! Sí Se escucha Vamos a tener problemas Con la plaga del gorgojo Que está afectando fuertemente A nuestras plantaciones Estábamos nosotros Haciendo Control Con el apoyo de otras instituciones Pero el problema se nos iba Acrescentando cada vez más Sin solución Uno de nuestros proveedores De madera Nos dio esta recomendación De mi plagas Y que conversáramos Para contarles nuestro problema Y ver de qué manera Podían darnos un apoyo Nosotros teníamos bosques Con daño Muy, muy severo Y se vio Que el resultado Se fue Obteniendo Con el paso De los años Esto es una técnica Y metodología Que requiere Estar permanentemente Trabajando en el bosque Y en ese sentido Mi plaga Nos dio una solución Pudimos ver Cómo el bosque Se comenzó a recuperar Para nosotros Es muy importante Que la productividad De nuestras plantaciones Sea la máxima Que podamos lograr En cada uno De los distintos sitios El trabajo De mi plagas Consiste En asesorarnos En el trabajo completo Es decir Vamos al bosque Vemos el problema Se define La metodología Con la que vamos A trabajar Y ellos La implementan Y después Se hace el seguimiento Poder trabajar Con un control Biológico De las plagas Que además Tiene un costo Significativamente menor Versus el uso De plaguicida Con un resultado Que es Óptimo Ahí está Eso era Ahora dejo De compartir Estuve en el tiempo ¿O no? Sí Excelente Vale Eso sería chicos Muchas gracias Por escucharme Espero que haya servido De algo Gracias Gloria Por tu interesante Presentación En la cual Nos paseaste Un poco Por aspectos generales Del control O manejo de plaga Y también Ejemplificaste muy bien Sobre algunos casos Emblemáticos Como el caso Con Ipterus ¿No es cierto? En el control Y la experiencia Que están realizando Ustedes como empresa Y como obviamente Profesional Dedicado a la sanidad Forestal Así que muchas gracias Gloria Por tu presentación De nada A continuación A continuación Tenemos Le toca exponer Al colega Marcelo Bacaro ¿Me escucha Marcelo ¿Todo bien? Sí, sí, sí Aquí estamos bien Escuchando la interesante Presentación de Gloria Ya Marcelo Es ingeniero forestal De la Universidad Concepción Con un MBA En la Universidad De Desarrollo UPA También con 25 años De experiencia En el sector forestal Habiendo trabajado 10 años ¿No es cierto? En el forestal Bio Bio Y hasta ahora Cambium Lleva 15 años Trabajando en la empresa Donde actualmente Se desempeña Como gerente forestal A cargo de manejo Y administración De recursos forestal Yo creo que Esto es interesante También que Especialmente los chicos Que están en primer año Vean que Regresados nuestros Pueden alcanzar Importantes cargos Dentro del sector forestal Como Marcelo Obviamente Hay que continuar estudiando Hay que continuar Perfeccionándose Y podemos ver Ingenieros forestales Posicionados como Gerentes forestales Eso yo creo que También es una buena Motivación Para nuestros estudiantes ¿Ya? Sobre otras características De Marcelo La verdad No sé si era tan bueno Para bailar en realidad No me consta Pero sí Pero sí me consta Que era muy buen Deportista Un deportista Claramente Destacado Dentro de De esos tiempos En la facultad Creo que todavía Sigue haciendo Algo de deporte Pero No más Así que Don Marcelo Un gusto Tenerlo acá Y queda No cierto El espacio Para que usted presente Su Su ponencia En este En este panel Adelante Marcelo Gracias Gracias Eugenio Voy a tratar De recordarme Cómo Conecto La presentación A ver Ahí estamos Un segundito más Ahí se está conectando No ¿Qué pasó? No Todavía no Sí Sí Damos un segundito No sé qué pasó Sí Ahí está ¿No cierto? Sí Ok Ahí estamos Ok Marcelo Perfecto Ya perfecto Bueno 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 Muchas gracias Eugenio Por la presentación Efectivamente Todavía Tratamos de seguir Haciendo un poquitito De deporte Siempre aficionado Por el básquetbol Pero bueno Ya no se puede hacer Tanto como antes Oye Bueno Saludos a todos A todos los alumnos De primer año Espero que Que yo Lo que les vaya a contar Les sirva De introducción A lo que es El manejo silvícola Saludar a los profes De la Udeconce Efectivamente Tal como mencionó Eugenio Yo soy ex alumno De la Udeconce De la época De los egresados De la facultad Cuando salíamos En Chillán Buenos tiempos Y quiero Antes de iniciar Contarles un poquitito También de qué se trata Cambium ¿Quién es Cambium S.A.? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno Nosotros Cambium En el fondo Somos lo que llamamos Un operador forestal Nosotros Administramos Y manejamos Inversiones forestales Tanto en Chile Como Como en otros países Principalmente De inversionistas De capitales extranjeros En Chile Nosotros Estamos distribuidos Aproximadamente Desde Victoria Hasta Hasta Alicantén Por el norte Donde tenemos Algunos poquititos Predios Nos concentramos En Chile Del orden De las 40.000 hectáreas Plantadas Y con Distintos tipos De manejo Como los vamos A explicar Posteriormente Y Pero también Tenemos Tenemos Otras unidades Tenemos En Uruguay También tenemos Un patrimonio Que administramos Y manejamos Allá la especie Objetivo Fundamentalmente Es el Pinus taeda Y también Tenemos Una superficie No menor De Eucaliptus Grandis Y finalmente Finalmente Tenemos En Colombia También Un cambio En Colombia En donde Tenemos Un patrimonio Del orden De 17.000 hectáreas De las cuales 9.000 Son productivas Ahí La especie Objetivo La especie Estrella Es el Eucaliptus Pelita La verdad No conozco El Eucaliptus Pelita Pero bueno Se los menciono Y El Eucaliptus Eurograndis También Entonces Básicamente Eso Somos nosotros En Chile Tenemos Un staff Del orden De 30 personas Entre ingenieros Forestales Ingenieros Comerciales Administrativos Nuestra gente De terreno Nuestro guardaosque Y esa Esa es la Esa es la figura De cambio En el fondo Para que ustedes sepan Quienes somos nosotros Dicho eso Lo quiero Invitar a conversar Respecto Del Tema Que en el fondo Me pidieron Conversar Y contarles Un poquitito De que se trata A los alumnos Esperando que obviamente Les sirva Aquí la idea Es comentarles Respecto de que son Los manejos Silvícolas Basado fundamentalmente En los esquemas De manejo Y cuáles son Los objetivos De estos distintos Esquemas Y los objetivos De los manejos Que realizamos En términos muy muy generales Porque hay bastantes Temas técnicos Detrás de esto Pero en el fondo Es explicarles Qué es lo que Hacemos nosotros Con los manejos Y qué tipo De esquemas De manejo En el fondo Manejamos Para lograr Un determinado objetivo Y de acuerdo a eso Quiero comentarles Básicamente Qué son los esquemas De manejo Primero Para que nos metamos En el tema Y entiendan Un poquitito Básicamente Un esquema De manejo Es una combinación De distintas estrategias De diferentes estrategias De los manejos Silvícolas Como son Las podas Y los raleos Esos son Los dos tipos De manejos Fundamentales Que conforman Un esquema De manejo Y el objetivo De estos esquemas Lice y llanamente Es maximizar El valor del bosque Obtener El mejor retorno Que yo pueda De mi recurso Forestal De mi bosque Definiendo Finalmente Un objetivo Y tras ese objetivo Definir Cómo voy a lograr Ese objetivo A través de un esquema De manejo Y de Obviamente De las podas Y los raleos Entonces Esa es La película En el fondo General Ese es el objetivo Y cómo Determinamos Finalmente Estos esquemas De manejo Cómo lo hacemos Bueno A través de una serie De variables Que vamos a analizar Y que posteriormente Yo se las voy a contar Pero Finalmente Antes de analizar Todas esas variables Hay que definir Algo que es Que es fundamental Y que lo mencionó Gloria También en su presentación En el fondo Cuál va a ser El objetivo De mi plantación Qué es lo que yo Voy a querer Lograr con mi Con mi recurso Forestal Y dónde lo voy A tener ubicado En qué tipo De sitio En qué tipo De condiciones Y de acuerdo A eso Tomar la mejor Decisión En el fondo Voy a definir Un objetivo De tener trozos Podados O tener trozos Pulpables Dependiendo De también Donde tenga yo Mi recurso Forestal En el fondo Aquí hay que definir Algo muy muy importante Y es Qué es finalmente Qué voy a hacer Con mi Con mi inversión Y para lograr eso También tengo que definir Los diferentes manejos Que voy a Que voy a En el fondo A tener que Hacer Dependiendo del objetivo Que yo me planteé Y aquí es donde Entran Las podas Y los raleos Y En base al esquema De manejo Que yo me estoy planteando Y en base al objetivo De manejo Que me planteé De inversión También voy a tener Que definir Las diferentes frecuencias E intensidades Del manejo Silvícola En el fondo Es decidir Chuta Ok Voy a lograr Un Una estrategia Podada Con cuántas podas Voy a hacer esto Voy a hacer Una Voy a hacer Dos podas Voy a podar A una determinada Altura A tres metros A cinco cincuenta Voy a podar Quinientos árboles Setecientos árboles Etcétera Etcétera Lo mismo con el raleo También tengo que definir Dependiendo de mi objetivo De manejo De mi objetivo De esquema De manejo Perdón Cuántos raleos Voy a hacer En el fondo Voy a entrar a ralear Va a ralear Una vez Dos veces Voy a realizar Un solo raleo Desecho Dos raleos Comerciales En el fondo Aquí hay Diferentes Variedades De esquemas Que yo tengo que En el fondo Probar Para llegar A mi objetivo Final Y de acuerdo A eso Obviamente Voy a tener Que realizar Estos manejos Silvícolas Que yo quiero En el fondo En términos Muy generales Decirle a los muchachos De qué se trata No sin ir En temas Muy muy técnicos Explicarles Fundamentalmente Qué son las podas Y los raleos Bueno Las podas El término poda Obviamente Todo el mundo Lo conoce En distintos Ámbitos Pero En esta parte En esto En esto De manejo Silvícola Consiste fundamentalmente En la remoción De las ramas Muertas y vidas En el fondo La eliminación De esta rama De la parte Basal del árbol De la parte Basal del fuste Del tronco Del árbol A una determinada Altura Que va a estar Dada por mi objetivo En el fondo Yo voy a remover Estas Estas ramas Ya sea A una altura De dos metros O de tres metros O de cinco metros Dependiendo del tipo De producto Que yo quiero sacar En términos De trozo podado ¿Y con qué objetivo Finalmente quiero hacer esto? Bueno Obviamente Con el objetivo De obtener madera De calidad Y que sea libre De nudo En el fondo Estoy obteniendo Un trozo podado Que el objetivo Es generar Madera libre De nudo Y en el fondo ¿Con qué finalidad? Con la finalidad De incrementar El valor Del bosque Respecto Respecto De otro esquema De manejo Que puede ser Un esquema De manejo Estructural En este caso Un trozo podado Para que ustedes Entiendan Obviamente Tiene Hoy día Hoy día Tiene un mayor valor Que un trozo No podado Eso puede variar En el futuro Y esas van a ser Y esas van a ser Parte de las De las variables Que yo tenga que analizar Cuando adopte Un determinado esquema De manejo Puede que la brecha Entre un trozo podado Que hoy día Me cuesta Que hoy día Me vale un poquitito Más O más Que un trozo Acerrable Se vaya estrechando En términos Del diámetro Y finalmente Por ejemplo Una decisión Sea Chuta El bosque podado En el fondo No me está rentando Tanto Los costos Son tales Por lo tanto En el fondo Ya No voy a No voy a destinar Un esquema de manejo A un manejo Intensivo Sino que voy a hacer Un manejo Estructural O aserrable Como les digo Esto puede ir Variando en el tiempo Y eso hay que estar Constantemente Analizándolo Para tomar Una buena decisión Asimismo También tenemos Tenemos lo que son En el fondo Los Los raleos Que también es el otro Manejo silvícola Que nosotros realizamos Y que fundamentalmente Coinciste En En la En la remoción En la corta En la eliminación De los árboles De menor calidad Para dejar A los mejores Individuos Con los que tienen Los que tienen Las mejores posibilidades De crecimiento Y con los que me voy A quedar Para mi rotación Final En el fondo Lo que yo quiero Es privilegiar Estos mejores Estos mejores individuos Que tienen Características Y que van a tener Características Muy Especiales En el sentido De por qué Los estoy dejando Voy a dejar Obviamente Los mejores individuos Que reflejen Los individuos Más vigorosos Los más sanos Los más rectos Que no tengan Deformaciones Que no tengan Sinosidades Que no tengan Detecciones Respecto del eje En el fondo Lo que persigo Con los raleos Es concentrar El volumen Y la calidad Final En los mejores Individuos En lo mejor De lo mejor Y con eso Obviamente Estoy rentabilizando Mi inversión De la mejor forma Así como en la poda Tenemos Intensidades Y frecuencias Aquí en el raleo También tenemos Lo que denominamos Intensidades Y frecuencias Básicamente En el manejo Forestal Reconocemos Dos tipos De raleos Los dos son Para que ustedes Tengan claro Los dos son Manejos silvícolas Mucha gente Tiende A entender De que el segundo Raleo O lo que se llama El raleo comercial Es una Es una operación Comercial Finalmente Y la verdad Es que es un manejo Silvícola Que es un manejo Que se tiene que hacer Bueno Tal como les mencionaba Tenemos dos tipos De dos tipos De raleo El primer raleo Y el segundo raleo Valga Valga La redundancia En términos De primero y segundo El primer raleo Es Es lo que nosotros Llamamos El raleo A desecho Y finalmente Lo que Lo que Lo que Busca Al igual que el raleo Comercial Es dejar los mejores Individuos Pero finalmente La diferencia Respecto Del raleo Comercial Es que Generalmente En este tipo De raleos A desecho Nosotros No tenemos Retornos Económicos Dado que Es un raleo Que se realiza A temprana edad En términos Generales Este raleo Lo estamos realizando Dependiendo Del esquema De manejo Que tengamos Entre los Cinco Seis años A los Siete Y ocho Años En algunos Casos Uno puede Obtener Una cierta Rentabilidad A lo menos A lo menos En el fondo O a lo más En el fondo Igualar el costo De la faena Del raleo Desecho Y con eso Ya estamos felices En el fondo Si no Si no incurrimos En este gasto Y podemos salir Vendiendo Lo que salga Del raleo Fantástico Y el segundo Raleo Tal como les mencioné Que es el raleo Comercial Es un raleo Que genera Que genera Un ingreso En la rotación De nuestro bosque Estamos hablando De que estos raleos Se ejecutan Generalmente Entre los Diez A catorce Quince años Y a esa altura Obviamente Podemos generar Un ingreso Que no es Que no es Algo Algo monumental Finalmente Un raleo Comercial En términos Generales Cubre la operación Y también Genera Un margen Que es un margen Relativamente pequeño En un raleo Comercial Nosotros estamos Generando Estamos Con retornos Del orden De los Tres A los Seis Siete Dólares Por metro Cúbico Obviamente Esto va A depender De la Condición En la cual Se haga Este raleo Comercial Y el sitio En el cual Estemos Haciéndolo En bosques De buenos Crecimientos Podemos obtener Mayores retornos Dado a que Vamos a tener Un mayor Porcentaje De volumen De volumen Aserrable Respecto Del volumen Pulpable Por lo tanto Ahí podemos Esperar Un Como les digo Un mayor retorno Entonces Fundamentalmente Los dos tipos De manejo Que estamos Haciendo aquí Y que vamos A En el fondo A incluir Como Diferentes Estrategias En un esquema De manejo Son las podas Y los raleos Tal como se los Acabo de mencionar Y El objetivo De volver En el fondo A Cómo nosotros Manejamos Los bosques En el fondo Que quiero Hacerles Quiero recalcarles O Contarles Que Esta decisión De De adoptar Un determinado Esquema De manejo Es algo Muy relevante En la empresa Forestal Porque finalmente Aquí nos estamos Casando Con un esquema De manejo Que me va a indicar El desarrollo Que yo le voy a dar A mi bosque Para obtener Un retorno Un X Retorno A futuro En el fondo Con ese esquema De manejo Yo voy a determinar Cuál va a ser El retorno De mi inversión Y obviamente Si cometo Un error Ese retorno No va a ser El esperado Respecto De otra alternativa Que yo Hubiese tenido Que tomar Por lo tanto Esta es una decisión Importante Cuando se realizan Estos análisis Y cuando se adopta Un manejo Definitivo Y que busca Ese esquema Tal como lo mencionamos En el caso De las podas Y los raleos Pero ya aquí Englobado Definitivamente En lo que es Un esquema De manejo Forestal Un esquema Un esquema De manejo Silvícola Es maximizar El crecimiento La calidad Y finalmente Obviamente Como lo acabo De mencionar El valor De las plantaciones Esto es fundamental Tal como se los acabo De indicar ¿Cómo hacemos En general Las empresas Como lo hacemos Nosotros Y como lo hace La mayoría De las empresas Para llegar A determinar Un definitivo Un específico Esquema De manejo Silvícola Bueno Tenemos que estar Analizando Constantemente Muchas variables Que nos van a permitir Definir Ese manejo Específico Y esas variables Yo aquí Las quise resumir Fundamentalmente Lo que son Las variables Externas Y las variables Internas A modo De diferenciar Un poquitito Pero finalmente Todas estas variables Forman parte De la decisión Que se tiene que tomar Entre esas variables Obviamente Tenemos Cómo va evolucionando El mercado Y la industria En términos De qué se está Requiriendo Como tipo De producto Y como tipo De producto Terminado En el fondo Qué es lo que está Buscando El mercado Si está buscando En el fondo Una mayor cantidad De trozos aserrables Una mayor cantidad De trozos podados Qué es lo que está Queriendo Qué es lo que requiere La industria O sea Qué es lo que está Haciendo la industria Si la industria Se está focalizando Por ejemplo En mayor cantidad De tableros Contrachapados Y requiere mayor cantidad De trozos desbovinables O si en el fondo Hay un mayor desarrollo Y crecimiento Respecto De lo que es La industria De remanufactura Y ahí estamos Requiriendo mayor cantidad De trozos aserrables Por ejemplo Eso hay que estar Constantemente Analizándolo Por otro lado La evolución De la competencia En el fondo Qué están haciendo Las otras empresas Qué están haciendo Por nombrar Algunas empresas Ojo No se vayan a sentir Por nombrar Algunas empresas Qué está haciendo Mininco Qué está haciendo Arauco Qué está haciendo Maciza Cuáles son sus esquemas De manejo Hacia dónde Están orientando Su manejo Hacia un manejo Podado O hace un manejo Aserrable Qué cantidad De podas Están haciendo Una, dos, tres Podas Cuántas veces Están entrando Al bosque A podar A qué altura Están podando Es otra de las variables Que tenemos que estar Comparando Para definir Un esquema De manejo propio Las variaciones Las tendencias De los precios Muy ligado Muy ligado A lo que es El mercado En la industria Obviamente Me están pagando Más por un trozo De bobinado Por un trozo Podado Que por un trozo Aserrable Se está estrechando Esa brecha Entre el podado Y el aserrable El mercado Ya no requiere Más de podado La industria Aserrable La que la está Llevando Finalmente Son variables Que claro Como yo les menciono Hay que meterlas Dentro de la juguera Para decidir Cuál es el mejor Esquema de manejo Las estructuras De costo Importante También Obviamente Cuánto me está costando ¿Cuánto va a ser Un régimen De poda De dos Tres podas Cuatro podas Cuánto me está costando Un raleo a desecho El raleo comercial Se paga Tal como yo se los dije Anteriormente Y aquí Esto va muy de la mano De lo que es El costo De la mano de obra En el sector forestal Cada día Cada día La mano de obra Es escasa La mano de obra Calificada Es muy muy escasa Y es muy cara O sea En el fondo Si yo voy a tomar Una decisión De llegar A un trozo podado De 5.5 metros O de 7.9 metros Tengo que meter Dentro del análisis Estas variables Cuánto me cuesta En el fondo Una poda A dos metros Una poda a tres Y una poda a cuatro Son variables Que hay que tener En cuenta El combustible La variación De los combustibles Hoy día Estamos con Valores más bajos Pero hace tiempo atrás Obviamente teníamos Un incremento En el valor De los combustibles Y eso se traduce Obviamente Hacia el transporte Las distancias De flete Si yo voy a tener Por ejemplo Un recurso Forestal En un determinado Sector Y mi industria A la cual yo tengo Que abastecer Está a 500 kilómetros Por decir una cifra En el fondo Por dar un valor Obviamente Y me están pagando Por un trozo podado A 500 metros Un X valor Versus Si yo tengo A 100 kilómetros Otra industria De madera cerrada Y me está pagando X En el fondo Son variables Que tengo que considerar La distancia De los fletes También Y como variables Internas Pero también En el fondo Como parte De este análisis Si tengo O no tengo Industria Que abastecer En el fondo Yo Mi manejo Si yo tengo Una industria Obviamente Voy a tener Que suplir A esa industria Ya sea en términos De Por ejemplo De un volumen Acerrable O de un volumen Pulpable Y parte Y parte De mi De mi decisión De tomar Un determinado Esquema De manejo O de realizar Un Un régimen De manejo Distinto En el fondo Va a tener que ir A suplir Esta industria Y el resto Quizás Meterlo al mercado O sea Eso también Es importante A la hora De decir Qué tipo De producto Voy a Voy a En el fondo A sacar Del bosque La condición De sitio Es otra Variable Muy muy Importante Y esto Referido A donde Yo tengo El recurso Forestal Si lo tengo En sitios De muy buenos Crecimientos De muy buenos Rendimientos Índices de sitios Superiores A los 28 30 metros En donde Yo finalmente Puedo optar A realizar Un manejo De tipo Podado Versus A si yo tengo Un sitio Muy pobre De muy bajo Crecimiento En secano Interior Por ejemplo En donde Obviamente No voy a No voy a Tomar la decisión De hacer Un régimen Podado En la presentación Anterior Gloria Mencionaba Eso Es muy importante Tener en el fondo De darse cuenta De la condición De sitio Y de qué es lo que Tenemos Para establecer Un determinado Tipo de manejo Tal como les decía En el fondo No voy a tomar La decisión De estar podando Por ejemplo A pesar de que Lo podría hacer Dependiendo Obviamente De mi objetivo En un sitio De bajo Crecimiento En el fondo Son Decisiones Que hay que ir Tomando Para llegar A una A una A una A la mejor Alternativa Del esquema De manejo Bueno Y Y como en el fondo Llevamos Disculpenme Me pasé hacia atrás Y en el fondo Esto nos va a permitir Nos va a permitir En el fondo Manejar Distintas opciones Que finalmente Yo voy a Voy a analizar Voy a meter En la jullera Tal como les digo Voy a tener opción A Con un objetivo De manejo podado Opción B Con un objetivo De manejo estructural Y en esa opción B Voy a tener Sub opciones Voy a tener Por ejemplo Vamos a sacar Un trozo Podado A tres metros O un trozo Podado A cinco Cincuenta Y Y obviamente Esa Esas distintas Opciones Me tienen que Reflejar La mejor opción En términos De Del Valor a futuro De mi retorno De mi retorno En términos De mi BPM Cual De todas esas opciones En el fondo Va a ser la que me rente más Y de acuerdo a eso Obviamente Me voy a A cazar Con un determinado esquema De manejo Y Con En el fondo Las distintas intensidades Y frecuencias Tanto de las podas Como de los raleos Dentro de esas Dentro de esas Estructuras de manejo Tenemos en el fondo Tres estructuras de manejo Muy muy básicas Y Que son por todos conocidos Pero que para que Los alumnos de primer año Sepan cuáles son Aquí se las vamos a Se las voy a mencionar Una primera estructura De De régimen De manejos Es lo que llamamos Un régimen pulpable Y en donde Básicamente Hacemos Hacemos nada En el fondo Aquí no hacemos manejo Muchachos Aquí Lo 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 que hacemos En el fondo Es orientar Este Este manejo A un rendimiento Pulpable Aquí vamos a obtener Básicamente Trozos pulpables Y en general Estos manejos Están orientados A sitios pobres Con bajos crecimientos Con bajos rendimientos Sitios Que en general Son de índice De sitios Menores A 22 metros Y en donde Obviamente La 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 mejor Alternativa Es hacer este tipo De manejo Ahora En términos Generales En la empresa Forestal El pequeño Propietario El particular No va a hacer Este tipo De manejo Ya que sería Poco rentable Sobre todo Imagínense Imagínense Un pequeño Propietario Destinando Su Inversión A un bosque Pulpable Sería una locura Básicamente Esto está orientado A la industria De celulosa Y aquí Son dos Las empresas Que realizan Este tipo De manejo Arauco Y Mininco El resto De los mortales No realizamos Este tipo De manejo Son En general Rotaciones cortas Del orden De los 14 A 18 Años De edad Dependiendo De la necesidad De la empresa De suplir Con 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 volumen A sus plantas Y tal como les mencioné Estamos hablando De sitios pobres Con muy bajo Muy bajo Crecimiento Un Segundo esquema De ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? Sí, se escucha Se me había trancado La lámina Disculpen Bueno Un segundo esquema De Régimen De Manejo Es lo que nosotros Llamamos Un Manejo Estructural Un manejo Cerrable Y en donde Básicamente El objetivo De este tipo De manejo Va orientado A Un Trozo Cerrable Aquí no estamos Podando Y en general En general Estos manejos Difieren Básicamente De la frecuencia Y de la intensidad De los raleos Como les mencionaba Atrás Aquí en el fondo Estamos entrando A manejar Con raleos Ya sea Con un raleo Comercial Con dos raleos Comerciales Con raleos A desecho Y Con el objetivo De generar Un Un volumen Cerrable En términos Generales En términos Generales Aquí se genera Con este tipo De manejo Del orden De De un De un 60 70% De volumen Sí 75% De volumen De volumen Pulpable Dependiendo Obviamente De 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 la intensidad Con que se hagan Y de la densidad Final a cual Estemos Llegando Y también Del sitio En el cual Estemos Estableciendo Nuestro Nuestro Recurso Forestal Y el reto Va a ser Pulpable Finalmente Ese 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 Trozo Pulpable Obviamente Va a ir A la industria Celulosa A modo De ejemplos A modo De ejemplos Tenemos Por ejemplo La empresa Bueno Obviamente Le quise Poner La numeración De las Empresas Para no No hacer Alusión A quienes Podían Ser Tenemos En el caso De los De las dos Primeras Tenemos Manejos Con raleos Comerciales En el caso De la primera Un solo Raleo Comercial Que va a estar Entre los 11 Y los 14 Para llegar Con densidades De 700 Árboles Por hectárea En términos Generales Los manejos Estructurales Estructurales O los manejos Aserrables Estamos hablando De lo que son Sitios De mediana Calidad Sitios Superiores A uno Que vaya Con Objetivo Pulpable Y Obviamente Son sitios Inferiores A los que Vamos a manejar Con Con un esquema Intensivo Podado Tenemos La empresa La empresa Tres La empresa Dos Que también Realizan Raleos Comerciales En el caso De la dos Estamos haciendo Dos raleos Comerciales Uno a los 11 Y otro a los 14 Años Para llegar Con una densidad Final De 450 Árboles Por hectárea ¿Qué hacemos Nosotros En esta situación? Bueno Nosotros Orientamos Este manejo A A sitios Menores A 28 Metros De altura Y Estamos entrando Con este raleo Con este manejo Generalmente A los 7 u 8 Años Con el fin De llegar A una densidad Del orden De 550 A 600 Árboles Por hectárea En algunos Casos En algunos Casos En algunos Casos De raleo Desecho A los 8 Años Hemos podido Lograr No retornos Pero sí Hemos podido Irnos En el fondo Rarraje En el fondo No tener No tener Este Este costo Dado que Obviamente Lo 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 logramos Vender Y finalmente Solventamos Básicamente El gasto Que tiene El raleo Desecho Hay Hay otras Empresas Tal como La empresa 4 Por ejemplo Que realizan Raleos A desecho A más tempranas Edades A los 5 6 Años Por ejemplo Los pequeños Propietarios Que hacen Los pequeños Propietarios Con este Tipo De Régimen Estructural Acerrable O bueno Obviamente Ellos no van a Hacer Raleos A desecho En términos Generales Les cuento Que el raleo A desecho Ya se está Dejando De hacer En el fondo Uno siempre Persigue Tratar De alejar Lo más posible El raleo A desecho Para convertirlo En algo Comercial Bueno Los pequeños Propietarios Por supuesto No van a Realizar Raleos A desecho No les es rentable Hacer ese manejo Y obviamente Por lo tanto Dentro de un Régimen Estructural O un régimen Acerrable Ellos van a Realizar Solamente Lo que son Los raleos Comerciales Y la mayoría De las oportunidades Realizan Ya sea Uno O dos Raleos Comerciales 12 15 años Van a Tener Dos retornos Ahí están Bajando Una densidad Inicial De plantación A los 700 árboles Con el primer Manejo Y a 500 Árboles Con el segundo Manejo En ambos Casos Van a Obtener Retorno Y También Está la Otra Alternativa De hacer Un solo Raleo Comercial Entre los 11 Y los 14 Años Para llegar A densidad De 700 600 Árboles O O Un poco Un poco Menos Todos Estos En sitios En sitios En general En sitios Regulares No son Sitios Sitios De Alta Productividad Un último Ejemplo Nueva Zelandia Bueno Nueva Zelandia Hasta hace Unos Años Y Puede que Ahora La verdad No sé Si actualmente Lo están Haciendo Pero Hasta hace Pocos Años Atrás Realizaban Raleos A desechos A los 8 Años Para dejar Densidades Finales Del orden De 450 A 500 Árboles Por hectárea La diferencia Es que ellos Parten En general Con densidades Más bajas Producto De la De la De la buena Genética Que tienen En su mayoría En sus plantaciones Y en sus árboles Y También La rotación En el caso De Nueva Zelandia Son rotaciones Más largas Ya están Llegando Del orden De los De los 25 Hasta 30 Años Para este Tipo De manejo Nosotros En general Un régimen Estructural Estamos llegando A rotaciones Del orden De los Entre los 20 Y los 22 23 Años Podemos Estirar Un poquitito El chicle Con el objetivo De sacar Mayor volumen Acerrable Pero finalmente Eso va a depender Del objetivo De cada empresa Un par De imágenes Para que ustedes Vean De qué estamos Hablando De qué son Los manejos Acerrables En las imágenes Superiores Ahí tienen Tienen En el fondo Dos Dos rodales A los cuales Ya se les Completó El manejo Aquí ya se Hicieron En el fondo Ya sea El raleo A desecho O el raleo Comercial Y estamos Con la densidad Final En el fondo Con esos dos En esas dos Situaciones En esos dos Ejemplos Estamos llegando Y ahora Hay que esperar Finalmente La cosecha La foto Inferior En el fondo Es para mostrarles La diferencia De un De un régimen Estructural Al cual todavía No se le ha Hecho El raleo En el momento De tomar Esta foto Esa plantación Tenía del orden De los 800 900 árboles Y la finalidad Aquí era Obviamente Meterse Con el raleo Comercial Se iba a hacer Un solo raleo Comercial Y tal como les digo Al momento De la foto Faltaba ese manejo Que venía Me parece Que venía Dos o tres meses Después de haber Tomado esa foto Y aquí tienen En el fondo La diferencia En el fondo Es entre Todo esto Es un Es un régimen Estructural Acerrable En las fotos Superiores Ya está terminado El manejo Y en la foto Inferior Falta el manejo En este caso De raleo Y el siguiente En el fondo Como estructura De manejo Corresponde A lo que nosotros Llamamos Un manejo De tipo Podado Intensivo Y aquí Obviamente Tal como lo menciona En el fondo La palabra Estamos podando Aquí en el fondo Lo que queremos Es llegar a obtener Trozos podados Que en términos generales Tienen mayor valor Que un trozo cerrable La estructura La frecuencia También lo Lo ejemplificamos En esta En esta tabla En el fondo Aquí es llegar Con 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 alturas De De 2.8 O 3 metros De altura De poda Que significa En el fondo Tener un trozo Podado Hasta 550 metros De altura De poda O 7.90 En donde ya Estamos sacando Dos trozos Y hasta Tres trozos Podados Esto Esto obviamente Acompañado De un Régimen De manejos De raleos Van de la mano Obviamente Aquí estamos En algunos casos Teniendo Dos raleos Comerciales Como sale Por ejemplo En el caso De la empresa De la empresa Dos Para dejar 700 y 450 Árboles Finales En ambos Raleos Y llegar A una densidad Final de 450 Estamos en presencia Para que ustedes Sepan Obviamente De sitios Muy muy productivos Sitios muy muy buenos Sitios que nos van A generar En términos En términos Promedios Del orden De 500 600 metros Cúbicos A la edad De los De los 24 25 años Incluso podemos Tener más volumen Y con un Con un Porcentaje Con un Porcentaje De poda Que va Del orden De los De los 30% 25% Incluso más De poda 40% Incluso de poda Si estamos podando En forma intensa Y estamos sacando Más de dos trozos De poda Y El resto Es 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 un volumen Aserrable Del orden De los 40 50 Porcento Para Finalmente En este Régimen Terminar Con un 10% Aproximado Entre 10 Y 15% De volumen Pulpable Otros Ejemplos En el fondo Aquí estamos Con la empresa 3 por ejemplo Donde realizamos Dos levantes Para llegar A una altura De poda De 2.8 metros Aquí estamos sacando Un solo trozo Para que ustedes Entiendan Un poquitito Entre Entre un 2.8 Y un 5.5 El trozo Que se saca Podado Es En el fondo Un trozo Que cumple Cientas Características En términos De altura Y de diámetro En términos De altura La Industria Del Del trozo Del trozo De dovinable Es de 2.6 De 2.6 metros Y con diámetros Que parten Desde los 28 centímetros 30 centímetros En adelante Por lo tanto Cuando estamos sacando Cuando estamos podando A una altura De 5.50 La idea Es sacar Dos trozos Otro ejemplo En el caso De la empresa 3 Está haciendo Un solo raleo Comercial Con dos levantes Ahí vamos a llegar A 2.8 metros Y con una densidad Final de 650 Árboles por hectárea ¿Qué hacemos nosotros Como empresa Para este tipo De manejo? Bueno Básicamente Nosotros De acuerdo A Nuestro Patrimonio Este manejo Intensivo En este caso No es tan intensivo Nosotros podamos Solamente A 3 metros Y con dos levantes Lo hacemos En el área De Victoria En donde tenemos En donde tenemos Sitios de muy alta Productividad Índice de sitio 30, 32, 34 Y en donde Finalmente Nosotros llegamos Con dos levantes A obtener En el fondo Un solo trozo Podado Hacemos un raleo Hacemos un raleo A desecho Y un raleo Comercial El raleo A desecho En el fondo Estamos dejando En el primer manejo Del orden De 700 árboles Por hectárea Y con el segundo Raleo Que ya es un raleo Comercial Estamos dejando Del orden De 450 A 500 árboles Por hectárea Con dos levantes El primero Lo hacemos A los A los dos metros Y para Finalmente Llegar a una altura Podada De tres metros La mayoría De los esquemas Intensivos De 5, 50 En general Son con tres levantes Y en algunos casos Con cuatro levantes En términos generales También Estos levantes Parten por una Primera poda Que va A los Dos metros 1.82 metros Una segunda poda Que varía Entre los 3.5 Y 4 metros De altura de poda Para llegar Finalmente Con una Tercera poda A los 5.50 Metros Y en el caso Que requiramos Una poda Más alta Ya estamos llegando Con una cuarta poda 7.90 Incluso podemos Llegar con una quinta poda En el fondo Para tener Un buen control Del DCM Que en el fondo No quise mencionarles Lo que es el DCM Porque si no Los alumnos De primer año Se vienen enredados Pero en el fondo Estamos Estamos llegando Con esas alturas Y en el fondo Con esa cantidad De trozos Que en el fondo Es lo que queremos Obtener Con este régimen Podado intensivo Bueno Un par de imágenes Para que puedan Diferenciar Respecto De lo que es Un régimen Podado Respecto De lo que es Un régimen Estructural Y obviamente Un régimen Pulpable En términos Del producto Que se saca Y obviamente El tipo De bosque Que estamos Logrando Con este Con este régimen O sea Si ustedes Se fijan Estamos viendo Sitios muy Muy productivos En donde llegamos A tener árboles Con diámetro Sobre 40 50 centímetros De diámetro Y en donde Estamos generando Este tipo De producto Que por ahora Obviamente Tiene un mayor Valor Que el Que el Que el trozo Cerrable Por lo tanto Eso en el fondo Es lo que viene A reflejar Un régimen Podado Y en el fondo Bueno Eso es lo que Perseguimos Con los distintos Manejos Y lo que yo Les quería contar Básicamente Y la idea Es que aquí Se queden Fundamentalmente Con qué son Los régimenes De manejo Cuáles son Los tipos De manejo Que aplicamos A cada régimen Y con el concepto De lo que son Las podas Y los raleos Dentro de una Diferente Estructura De manejo Que en el fondo Realizamos Para lograr Un determinado Objetivo Así que Eso es Me parece Que no tengo Ninguna otra Efectivamente Eso Eso es lo que Les quería contar A grandes rasgos ¿Cómo salgo De aquí? A ver Ah, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bueno Gracias Marcelo Por tu presentación Muy interesante En todo lo referente A lo que significa El manejo forestal Las diferentes alternativas Y todos los aspectos Que se deben considerar Para establecer Los régimenes De manejo También pasaste También por Una serie De posibilidades Que tienen El manejo forestal En diferentes tipos De sitios Etcétera Y consideraciones Al respecto Así que Muy interesante Presentación Y me imagino Que los alumnos Estarán pensando Ya Pucha Que hay Hay mucho Herramienta Y hay muchos Elementos Que es necesario Considerar Para establecer Este manejo Que durante El curso De la carrera Sin lugar a duda Van a ir adquiriendo Esto Y después Con su experiencia En el trabajo Forestal Hemos concluido Las dos presentaciones Aprovecho De aprovecho De en este momento Vamos a iniciar La parte De las preguntas Del foro Basado Exclusivamente En el chat De la reunión Así que Los invito A seguir Realizando Sus preguntas Tenemos algún tiempo Para responderla Así que Voy a partir Con las Primeras Preguntas La primera De ellas Fue Paula Tiara Que Es una pregunta Para Gloria Molina Y la pregunta Es ¿Han realizado Gloria ¿Me escuchas bien? Sí Ya ¿Han realizado Estudios De ganotrupe En el bosque nativo? No 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 aún Ya En la medida Que Van denunciando Los clientes Alguna Irrupción De población De alguna especie Dañina Nosotros Tomamos Ese denuncio Vamos Y empezamos La investigación Así que Todavía no Encantada Lo voy a hacer Si ella sabe Algo Que me avise Estoy leyendo Las primeras Presentaciones Obviamente Están todas Direccionadas A Gloria Molina Otra pregunta Paula Tiara Tiara ¿Cuándo Recomiendan Hacer las liberaciones De anafes Y cuántos Anafes liberan? Estoy Nosotros Liberamos Generalmente Cuando empieza La postura No cuando Hay Mucha postura Y ¿Cuál fue La segunda parte De la pregunta? ¿Cuántos Y cuántos Anafes liberan? Mínimo 150 por hectárea Ok Gloria Molina También Esta es una pregunta De don Claudio Y Colea Y Lucho Invitado Que tenemos En este panel Gloria ¿Qué especie De temelucha Están usando Para polir Del brote? Ya que temelucha Platensi Es un hiperparásito De orgilo Obscurator Y La segunda parte ¿Qué especie De apantele Están usando Para el control De polirabrótina? Mira Ya Tengo entendido Que temeluca Es un Endoparasitoide Con inovionte O un Cleptoparasitoide O sea ¿Para qué vamos a entrar En detalle En términos técnicos? Pero no No está comprobado Que sea Un hiperparásito Aún Ya hay un estudio De la Dolly Lanfranco En el año 2010 Que indica Esa condición De temeluca En el caso De apanteles Es un Pluriparasitoide Por lo tanto Se puede usar En casos De emergencias Y El hecho De que Nosotros Controlemos Tanto O sea En omiscodes Como poliría del brote En plantaciones pequeñas Nos permite Controlar las dos especies Porque además Es polifago Y es pluriparasitoide Ok Tenemos Otra pregunta Acá Catherine Nicole Verdugo Dice Bueno Señora Gloria Me gustó mucho Su presentación Ya que Y que no trabajen Con plagicía Eso fue Una exclamación Que hace No es cierto En su pregunta Usted al principio De su presentación Mencionó que Trabajaban Con bosque nativo Igual Podría contar Cómo trabajan Con plaga En esa área También Un poco Qué está Haciendo bosque nativo Con plaga El bosque nativo Nos preocupamos Como te decía Delante Principalmente Los denuncios Cuando nos llegan Denuncios Nosotros vamos Al bosque Por ejemplo La especie Que les mostraba Es una especie Que todavía No está descrita De hecho El trabajo Que queremos hacer Es describirla Conocer bien Su ciclo de vida Y buscar Los enemigos Naturales Nativos Entonces Llegan los denuncios Vamos Al lugar Vemos Qué es lo que Está pasando Buscamos En los alrededores Y luego Comenzamos A trabajar Generalmente Se le pide Apoyo A los clientes A los interesados Y Si no Se hace postulación A proyectos De Corfo O Conaf Etcétera Pero son específicos Son Vamos al lugar A ver Qué es lo que Está pasando Ok Gracias Gloria Una pregunta Para don Marcelo Bacaro Bueno O sea Bueno Es de Forestry Chile Ya No parece la persona Que hace la pregunta Pero es una Empresa Aparentemente Y La pregunta Es la siguiente Desde el punto De vista económico Como lo indica Hay que ver Constantemente El mercado ¿Cómo proyecta El futuro forestal? Oye Pregunta Súper general Pero en el fondo A ver Si va orientada A los manejos En el fondo A ver Por lo que yo sé Y por lo que En el fondo No No He podido informar Respecto De hacia dónde Va orientado El 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 manejo forestal Y el El sector forestal En términos De De producto Bueno En el caso del pino Porque nosotros somos Pineros A pesar de que Obviamente Hay una Hay un incremento Obviamente En todo lo que son Las plantaciones De eucaliptus Hay mucho En estos momentos No sé si me estoy Yendo para otro lado Pero Pero bueno Se está incrementando Mucho Lo que es En el sector Las plantaciones De eucaliptus Fundamentalmente Lo que es Nites Pero básicamente En el sector forestal Hacia dónde va La industria Del sector forestal Y el producto Y lo que se va a requerir Yo te diría Que Se está viendo Que Tal como lo mencionaba Hace un rato atrás La brecha Entre un trozo podado Y un trozo aserrable Se va a ir acortando Finalmente Y lo que hemos podido Nosotros ver Por lo menos Respecto De nuestros clientes Y lo que estamos vendiendo Como 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 trozo En el fondo No se nos está pagando No se nos está pagando El verdadero valor Del trozo podado Que pudiese tener Y que tuvo Hace tiempo atrás Teníamos una diferenciación Hace tiempo atrás Entre un trozo aserrable Y un trozo podado Que marcaba la diferencia Entre tomar la decisión De hacer un rale Un manejo podado Y un manejo Acerrable Dependiendo del recurso Que yo tengo En el fondo Del sitio Pero hoy día Esa brecha Se está cortando Y yo te diría Que en general En general El mercado Está más orientado A lo que es El trozo aserrable Con el objetivo De la remanufactura No sé si con eso En el fondo Le pude explicar O orientar A la persona Que preguntó Ok Gracias Marcelo Para Marcelo Una pregunta Viene De Elsa Minari Jiménez Castillo Pregunta Con un buen manejo ¿Cuál es el PLI Más alto Que han podido obtener? Mira Ahí se fue Bien a la parte técnica Mira A ver Nosotros Nosotros Como Como empresa No hacemos PLI No hacemos Muestreo destructivo Hace mucho Mucho tiempo Que no hacemos Nunca La verdad Nosotros como cambio Nunca hemos hecho Muestreo destructivo Es lo que se llama El PLI O el LOG Index Me recuerdo Cuando estábamos En la época De Forestal Bio Bio Ahí hicimos Y participamos En un proyecto En el fondo Del proyecto De PLI Con la Universidad Austral En esa época Y en el fondo Se determinó Porque la verdad La verdad No voy a mentir En el fondo No hacemos Muestreo destructivo Se determinó Obviamente Que el PLI Apropiado Para lograr Un buen Trozo podado De ahí en adelante Era 4 O sea Si ya tenías Un índice 5 Tenías un buen Trozo podado Y por lo tanto Ibas a tener Un buen rendimiento De la madera De la madera Podada Pero como te digo Nosotros no hacemos Muestreo destructivo Y esto estoy hablando Hace 15-20 años En el fondo No sé No sé Si otras empresas Están haciendo Muestreo destructivo No sé si Mininco Arauco Hace Muestreo destructivo Tengo entendido Que Maciza No hace Muestreo destructivo Comaco En lo que tiene De bosques de pinos Tampoco hace Muestreo PLI Eso Gracias Marcelo Tengo un comentario Aquí don Claudio Colea Para Gloria El año pasado Presentamos un trabajo En el simposio De control biológico En que Demostramos que Temelucha Platensi O temeluca Como dice Gloria A mi la verdad Me gustan los bichos Me gustan solamente Como dice Gloria Los hongos Y no es fusarium Particularmente Macrofamilia Y indica que Está demostrando que Temelucha Platensi Está actuando Como hiperparásito De bolilla Del brote Lamentablemente Yo no pude ir A ese simposio Y gracias Por la aclaración Yo creo que Sería muy bueno Que Claudio Compartiera ese trabajo Conmigo Y con El resto De la gente De todas maneras A nosotros Nos ha servido Bastante para el control Y ha funcionado Bastante bien Ok Gloria Disculpa Si No Yo hice un comentario Adolfo Solo para Recordar que Hay una pregunta También del profesor Elvis Gavilán Que está Un poco antes De las últimas consultas Y también aprovechar De recordar Que tenemos Nuestro concurso Fotográfico Para que Nos manden Sus fotitos Participen Con nosotros Porque en esta ocasión Tenemos Como premio Una guía de campo De corma Reptiles del centro Sur de Chile Del autor Diego de Mangel De 2016 Eso profesor Le deseo la palabra A ver Esperes un momentito Elvis Gavilán Disculpa Elvis Se me había pasado Tu tremendo texto Que tienes acá De pregunta Vamos a tratar De leerlo Hola a todos Muchas gracias A ambos expositorios Por las presentaciones Y así como Actualmente En el contexto De la pandemia Se sabe De modelos Que supuestamente Permiten predecir La propagación Cantidad de infectados Entre paréntesis También existen modelos Que abordan Fenómenos con incendios Forestales Propagación de virus En plantas Control biológico Plaga Modelos de mortalidad Plantación Etcétera Al respecto Me gustaría preguntar Algunas cosas En una empresa Como MIP O Cambium Se utiliza De alguna manera El modelamiento Matemático O estadístico Es importante La toma de decisiones ¿Quién normalmente ¿Quién normalmente Está a cargo El manejo De datos? Eso por una parte Si están usando Modelos matemáticos Para toma de decisiones Yo me imagino Integrando o no El manejo De plaga Obviamente ¿Y con quién Se podría contactar Una persona Interesada En averiguar Sobre aplicaciones De modelamiento Por ejemplo El tratamiento De datos estadísticos En contextos prácticos Gloria Marcelo Sí Gloria No sé Tú No dale nomás Yo te escucho Después sigo Bueno En la decisión De la De la En la toma de decisión Respecto de los esquemas De manejo No sé si se le puede llamar Modelo matemático Yo diría que no En realidad No es un modelo Estrictamente matemático Porque finalmente Uno Uno Analiza Variables En términos De De valor futuro Que finalmente Se En el fondo Trasunta En lo que es El VPN A través de Obviamente De tasas de descuento Y de distintas opciones Que tú tienes Que eventualmente Lo podrías llevar A un modelo matemático De distintas opciones De manejo En donde Tal como lo mencioné Teníamos una opción A B C Que implica Por ejemplo Que implica Por ejemplo Tener Un raleo Dos raleos Una poda Dos podas Y obviamente Metiendo en ese En esa especie De modelo El valor Del producto El valor Del tipo El valor En este caso Del trozo podado El valor Del trozo cerrable El costo En el fondo En el fondo El costo De hacer la poda Y eso Finalmente Lo podríamos llamar Como Un modelo matemático Sin Sin en el fondo Tener la certeza Si es efectivamente Un modelo matemático Pero finalmente En el fondo Lo que hace Es básicamente Lo mismo Para llegar A determinar El mejor VPN Por lo menos En términos En términos De decisión De cuál es El mejor esquema De manejo De cuál es El esquema De manejo Que te da En el fondo El mayor retorno La mayor rentabilidad Ok Gloria Un poco lo mismo Un poco si usted Está utilizando Algún tipo de modelo Para tomar decisiones En lo que es El manejo de plaga En particular La verdad Es que Los modelos Son principalmente Productivos Nosotros podemos Decir Necesitamos Producir Tanto Tenemos que Hacer tanto Pero llevar A modelos Matemáticos Generalmente No es muy fácil Con las plagas No nos ha funcionado Bien Con otras plagas Lo que sí Trabajamos mucho Es el tema Del trabajo Prueba y error Ya Porque para Dosificar Necesitamos Ir viendo Costos Y hacer Prueba y error Y por otro lado Quienes están Normalmente a cargo Del manejo De los datos Lo hacemos Nosotros Con las clases De estadísticas Que tuvimos En la universidad Y Mis hijos También me ayudan Bastante Porque ellos Son socios Y los dos Son ingenieros Civil e industrial Entonces me ayudan Bastante En el tema Gracias Gloria Una pregunta De Bueno Para Gloria Admis Administración Admis Sánchez Un email Es complicado No sé Quién es la persona Dice Hola Gloria Bueno Acá se ve al final De tu presentación Y como ve El cambio climático Está incidiendo O ha incidido En la aparición De hongos Insectos Y otros tantos En plantaciones Como en bosque nativo Después dice Llegué tarde A tu presentación Pero yo Entiendo Entiendo Que la pregunta Va El comentario Y pregunta Entiendo Va por el lado Que justamente Tenía una pregunta En ese ámbito Gloria A pesar que Los organizadores No me dieron Permiso de preguntar Pero yo me voy a tomar Las soluciones De preguntar A aprovechar Por favor Sí Porque no me habían Autorizado Pero bueno Ahora Un poco Un poco Tú mostraste Una lista De una cantidad Grande De agentes Tanto plagas Como patógenos ¿No es cierto? Hongos Fundamentalmente Que están afectando Las plantaciones forestales Y eventualmente No sé si había Alguna voz Que nativo En el grupo ¿Qué visualizas tú En relación Al impacto De este cambio climático O este cambio Que ya sea El cambio global ¿No es cierto? O este cambio climático Que viene Que se viene Indicando Que está ocurriendo Así como cambios Que son Más bien De corto periodo Pero Está cambiando El clima Está influenciando ¿No es cierto? Las condiciones Sin duda Va a influenciar Las condiciones De los patógenos La condición De las plantas Y de ese punto de vista ¿Cuál es tu predicción En relación A aquellos agentes Que se van a volver Más problemáticos Y aquellos agentes Que probablemente No van a ser Un problema En este contexto De cambio climático ¿Cuál es tu opinión? Yo no puedo Tener una predicción Porque Me encantaría Tener una bola De cristal O saber Leer las cartas Te lo prometo Pero sí Lo que he notado A modo de experiencia He notado Un cambio En el comportamiento De los individuos En general Por ejemplo El caso de Es más claro El caso de Gonipterus platensis Se ve postura Todo el año Todo el año Teniendo Una temperatura Superior A los 9 grados Ya puedes ver Apareamiento Puedes ver postura Puedes ver Alimentándose Puedes incluso Ver desarrollo De larvas Hacia el interior Del árbol Entonces hay ¿Aló? ¿Alguien habló? Sí Hay un cambio En el comportamiento En general Hay lugares Donde tú no pensabas Encontrar ataque De una especie Y encuentras O simplemente Otras que Hay lugares En donde Han desaparecido Y los árboles Están creciendo bien Etcétera Hay una variedad De comportamiento Ha ido cambiando El comportamiento De las especies Ok Aprovechando Hay algunas preguntas Todavía Pero yo voy a aprovechar Para igualar Las condiciones A don Marcelo Una pregunta Que tiene que ver Con la presentación Bueno Tú presentaste Una gran cantidad De esquemas De manejo ¿No es cierto? Aplicado En plantaciones Ejemplos externos Y también Lo que aplican A ustedes Me gustaría saber Si ustedes En esta En estos Trabajos En esta operación Que realizan Ustedes Están monitoreando La presencia De plagas Y enfermedades En este tipo O en estos Diferentes esquemas De manejo Si ustedes ven Visualizan Diferencias En esto Y también El impacto O la Que tú mencionaste Muy a la pasada El impacto A la genética También En estas Irrupciones O el comportamiento Placas y enfermedades El patrimonio Que tiene Cambium A ver Yo separaría Aquí Tu pregunta En lo que es El sector De alta productividad Versus Lo que es El sector De baja productividad En términos generales Y de acuerdo A lo que nosotros Podíamos ver Hemos podido Visualizar Respecto De nuestros Esquemas De manejo No hemos tenido Mayores Inconvenientes En los sitios De alta productividad En donde Básicamente El manejo Que nosotros Realizamos No es un manejo Muy intensivo Si tú te diste cuenta Nosotros llegamos A una poda De tres metros No Así como Otros ejemplos Por lo tanto Yo En esa En esa En esa En esa situación No 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 Visualizo Mayores Inconvenientes No así En el caso En el caso En los bosques En donde Tenemos bosques De secano interior Y de Y de secano Contero En donde Obviamente El riesgo Es mayor Dependiendo Del atraso Fundamentalmente Del manejo Que se realice Y eso Obviamente Puede producir Efecto Respecto De Obviamente De los agentes Que ingresen A A dañarnos Y la otra Que me dijiste Eugenio Si La parte Genética Digamos Usted Dentro del manejo Integrado Digamos Obviamente Dentro del productivo Pero también Manejo Integrado Plaga Hasta El componente Genético Es relevante Especialmente En plantaciones ¿Ustedes Tienen alguna Idea O Tienen datos Sobre Los Diferentes Comportamientos De familias Que tienen Ustedes Que trabajan Ustedes Sobre La ocurrencia De plagas En enfermedades Mira Lamentablemente En el fondo Si vamos orientado A las familias En específico No No tenemos Ese registro Recientemente Estamos trabajando Ya con Material genético Un poquitito Mejor A lo que Teníamos Anteriormente Hemos tenido Acceso Afortunadamente Estos dos últimos Años A tener Plantas De mayor Calidad Genética Y las que Estamos recién Empezando A plantar Básicamente Partimos El año Anterior El año Anterior Con Con plantas De 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 Cating Cuyo Origen En el fondo Corresponde A la Como se llama A la cooperativa De Mejoramiento Genético Y al cual Algunos Algunas Empresas Y algunos Propietarios Pueden acceder A través En este caso Del proveedor Que tenemos Nosotros Este año También Estamos plantando Una gran cantidad De superficie Ya con un Material genético Muy superior Muy superior Al que teníamos Anteriormente Por lo tanto No tenemos Respecto de eso Ninguna Ninguna análisis Y respuesta Lamentablemente Hasta el momento Obviamente Respecto de lo que Estemos recién Plantando Tanto del año Pasado Como de este año Y en adelante Que afortunadamente Vamos a empezar A tener mayor Capacidad Y mayor acceso Al material genético No me preguntes Por qué Vamos a poder Realizar Esos estudios Cierto Gracias Marcelo Aquí tengo Una pregunta Eugenio Disculpa Es que tengo Otra reunión Voy a tener Que dejarlos Podrá ser Que me envíen Las preguntas Alcanzo Alcanzo Una pregunta Más Mira Una pregunta Muy interesante Que hace Gloria Perdón Rosa Alzamora Dice Gloria ¿Cuál es tu opinión Respecto a la participación Del trabajo De sanidad forestal En los procesos De restauración De bosque nativo? Tengo la impresión Menciona ella Que no se considera Sin embargo Sanar es parte De restaurar ¿Cuál es tu opinión? Rápidamente Gloria Estoy de acuerdo Con la 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 Rosita Que efectivamente No se considera Y no solo En el bosque nativo Sino que también En En todas En la mayoría De las áreas Delante lo dije Silvicultura De la mano Con la Protección Fitosanitaria Y silvicultura Implica Todo Implica Bosques Nativos Implica Bosques Plantados Etcétera ¿Está bien o no? Bueno Es tu Tu respuesta Gloria Gracias Gloria Esperate Esperate Dice Gloria ¿Cómo consiguen Recursos para los Propietarios De parte del Estado? Esa palabra Y una más abajo Sí Generalmente Tengo que confesar Que la mayoría De los trabajos Son honores Causa Porque la verdad Es que soy súper Curiosa Me gusta mucho Investigar Y me gusta Solucionar Los problemas Entonces la mayoría Son Honores Lo posible Tratamos de conseguir Financiamiento De otros Empresarios O si no Buscamos Líneas de Corfo Así como Nos hemos ganado Proyectos Buscamos Líneas de Corfo Ofreciendo Alguna Alternativa Ok Ahí está mi correo Esa es verdad Oye Disculpen Chao Y muchas gracias Por la invitación Te disculpen Que tengo otra reunión ¿Ya? Perfecto Gracias Nos vemos Chao 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 Bueno Quedó don Marcelo Así que podemos Aprovechar Exactamente Yo tengo inmediatamente Una pregunta Aprovechando Dando tiempo Para que hagan Otras preguntas Las personas Que están participando Este interesante chat Tengo una pregunta Tú mencionaste Esquema de manejo Pero en ninguna parte Vi Yo no sé Cuál es la estrategia Que tiene usted Porque si no Un colega mío Se va a quedar sin trabajo Que es don Rafael Rubilar La parte De todo lo que es La parte No es cierto Fertilizaciones Implantaciones Desde el inicio Hasta media rotación Probablemente Cuéntanos un poquito De eso A ver Bueno En realidad No mencioné Ni el tema De fertilizaciones Ni el control De maleza Obviamente Porque en el fondo Iba orientado Básicamente A lo que eran Los manejos Raleos Y Podas Bueno En general En general Nuestras plantaciones Nosotros las manejamos Con 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 una Fertilización Básica Que es la fertilización En el momento Del establecimiento Que es lo que Hacemos la mayoría La diferencia Está en En qué tipo De producto Estamos utilizando Para distintos Tipos de suelo Rafael obviamente Esto lo maneja Al revés Y al derecho Básicamente Estamos Utilizando Boro Fundamentalmente Boro En la mayoría En la mayoría De los sitios Incluso en los sitios Bueno Incluso en los sitios De precordillera En donde no Necesariamente No necesariamente Podríamos fertilizar Fertilizamos con boro En sitios De muy mala calidad En sitios Muy muy pobres Fertilizamos con mezcla Es la típica mezcla Que realizamos En EPK En EPK Más boro En algunos casos Con Con distintos Gramajes Para cada Para cada Situación Probamos Probamos Hace poquitito Y vamos a esperar La respuesta A partir de este año Forescote Y básicamente Lo estamos O sea Lo incluimos En estos momentos En una plantación Que se nos quemó El año pasado Nosotros tuvimos Un incendio Más o menos Grandote En el sector De Parral San Manuel Hacia arriba Hacia la precordillera En donde se nos quemó Fundamentalmente Todo lo que era El sector dependiente No eran en general Bosques muy buenos Y tomamos la decisión De aplicarle Un ¿Cómo se llama? Un fuerte Patacón Ahí con Forescote Pero en general En términos generales Al establecimiento Como te digo Usamos Bronato Calcita También Dependiendo De los análisis Que hagamos De nuestras plantaciones A mediana rotación Hablemos de Siete O ocho años O si es necesario Incluso Diez o once años En la medida Que vamos detectando Déficit nutricional Obviamente Hacemos los análisis Correspondientes Y aplicamos En este caso Una fertilización Correctiva Y ahí Obviamente Esperamos el resultado De los análisis Para saber Qué tipo de mezcla Aplicamos Pero eso es A grande rasgo Lo que realizamos Desde el punto De vista De fertilización Ok Bueno Yo creo que estamos En el tiempo Si quieren Pregunta Obviamente La pueden Hacer llegar A los A los invitados Yo creo Que Yo creo Que están A disposición De ustedes Para seguir Conversando A través De otros De otros canales Como El email Yo quería Bueno Agradecer a los Dos participantes Don Marcelo A doña Gloria Por esta Muy interesante Presentaciones Y yo creo Que sin lugar A duda Han contribuido En un poco Conocer más Esta Bueno Parte del manejo Integrado de plaga Y el manejo Forestal Y yo creo Que de alguna forma Ustedes pueden Visualizar Qué cosas Están haciendo Falta Para integrar Más Todavía Estas áreas No es cierto Técnicas Que son Especialmente Relevantes Y Yo creo Que es muy Positivo Para la formación De nuestros Futuros Ingenieros Forestales Así que Yo Como Como moderador Termino mis funciones En este momento Y le agradezco La participación A todos Los invitados Que estuvieron En este foro Que llegaron A un poco más De 60 personas Creo 60 personas Así que Estuvo Muy interesante Y Quiero Recordarles Solamente Que revisen Las redes sociales De la facultad Para conocer Los ganadores Y el último panel El próximo panel De la próxima semana O sea Muchas gracias Por participar A todos A todos Y dejo A Don Abolfo Para que Hagan cierre Formal De esto Gracias Marcelo Que estén muy bien Y a todos Los participantes En este foro Panel Gracias Gracias Profesor Eugenio Simplemente Adherirme Sus palabras Muchas gracias A todas Y todos Por su participación Estén atentos A nuestras redes Sociales Y a las redes Sociales De Corma Y nos estamos Viendo el próximo Jueves Con otro panel Exacto Que estén muy bien Chau Gracias Muchísimas gracias Chau 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 Chau